Siguen llegando los equipos principales a la central termoeléctrica de Alepo, que está siendo reconstruida gracias a un contrato firmado con un país amigo. Las obras de rehabilitación se llevan a cabo con experiencias nacionales, y en este sentido técnicos y obreros trabajan día y noche para concluir este proyecto vital para esta provincia norteña. En declaraciones a Asana, el director de la empresa eléctrica de Alepo, Mohamed Sammakiyi, reveló que el trabajo marcha de acuerdo al plan, y hasta el momento llegaron cuatro lotes de equipos para reconstruir esta instalación. El Ministerio de Electricidad de Siria firmó en diciembre del año pasado un contrato con un país amigo para rehabilitar los dos grupos generadores en la central por un valor de 123 millones de euros, lo cual va a mejorar la red eléctrica nacional. Gracias. 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 Gracias.